Vamos a ver el visil, si impacta Ahí estamos viendo la cámara, perfecto, 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 perfecto Bien, acá estoy con mi compañero, un F-15 Vamos a despegar ahora en este día lluvioso Estamos acá en Georgia, en la región del Cáucaso Y parece que hay dos U-27 enemigos rondando por la zona Así que vamos a inspeccionar y si es necesario los vamos a derribar Voy a acelerar un poquito y me voy a colocar en la cola de mi compañero Estamos ahora en rampa y lo que vamos a hacer es colocarnos los dos en pista Para poder iniciar despegue y así poder interceptar al enemigo Ahí mi aliado está girando hacia la pista Vamos a colocarnos un poquitito más cerca y a girar Y ahí mi aliado está, está perfecto, está despegando, ¿ves? Listo, comenzamos el despegue, aceleramos Ya los flaps están colocados, así que Perfecto Allá está mi aliado En dirección hacia donde están los enemigos Así que vamos a elevar un poquitito la altitud Y vamos a girar levemente Estoy mirando en el palabra, a ver si veo algo La visibilidad es nula Básicamente por la tormenta, no se ve nada Así que voy a tener que confiar un poco en los instrumentos Allá están, mirá Acá veo en el radar a los dos enemigos Vamos a localizar uno Listo, ahí tengo uno, ¿ves? Allá tengo uno, en ese cuadrito Ahora lo que vamos a esperar es hasta que estemos a la distancia necesaria para poder lanzar un misil Todavía no estoy muy lejos Estoy usando un Amran 120C Parece que los enemigos son unos U-27 Ahí está, mirá Ya estamos cerca de poder dispararles Cuando se me coloquen estas luces que están acá arriba de color naranja Voy a poder iniciar fuego Ahora Ahí disparé Vamos a disparar otro Perfecto Y vamos a ver el misil Si impacta Ahí está moviendo la cámara Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Listo Destruido Vamos al siguiente objetivo Listo Mirá, mirá Mirá como cae en pedazos Perfecto Ahí está el otro bandido, mirá Ahí está el otro U-27 Mirá, mirá, mirá Ahí está, ahí está Creo que está muy cerca para dispararle Listo Lo dañé Y listo, lo destruí con el cañón Una maniobra súper arriesgadísima Horrible, casi me estrello Pero la hice de súper improvisación, básicamente Ahí voy volando Con mi F-15 y atrás Dejo el cadáver del U-27 Perfecto Bien Me estoy acercando al aeropuerto No te voy a mentir Es la primera vez que intento aterrizar en este juego Y dado su realismo La verdad es que me asusta Me asusta un poco Creo que estoy un poco alto Así que voy a bajar un poquitito la altitud Perfecto Por el momento creo que voy bien Creo que voy bien Agarré la pista muy alto Agarré la pista muy alto Uy, Dios ¿Qué es esto? Parece que lo voy a lograr Parece que lo voy a lograr Parece que lo voy a lograr Que no se me termine la pista Que no se me termine la pista Y se me termina la pista Bueno Ahí está mi aliado preguntándose ¿Qué pasó? Que después de la misión Destruí el avión Y ahí aterriza mi aliado Mira Ahí aterriza mi aliado De una manera perfecta Obviamente Bueno Al menos lo intenté Ahí la inteligencia artificial Va a realizar un Aterrizaje perfecto Como no podía ser de otra manera Lo intenté Aterrizaje perfecto Lo intenté Abric tighto